El postre perfecto para el Día de la Mujer, así que quédate y mira la receta, queda increíble, este brownie al sartén. En un tazón agregamos chocolate y mantequilla y ponemos al baño María. Aparte agregamos 2 huevos y azúcar y mezclamos muy bien. Añadimos el chocolate derretido, mezclamos y cernimos los ingredientes secos que son la harina y el cacao, hasta encontrar esta textura. Engrasamos una sartén, añadimos la mezcla y nivelamos con una espátula. Lo colocamos al fuego más bajo que tengas por 20 minutos. Hacemos la prueba del palillo que debe salir seco y cortamos los cuadritos para armar nuestros brownies con arequípe. Recuerda que todos los ingredientes están en la descripción del video y darle me gusta para seguir haciendo contenido. Opcional agregamos chocolate derretido por encima y nueces trituradas. Y como te das cuenta es cero complique y queda delicioso, así que te invito a preparar...